...viernes a las 10 de la mañana por Telemicro Internacional. Una vez más, el elenco más extremo e internacional vuelve a la Gran Manzana en New York. Jueves 22 de noviembre, todo el elenco estará celebrando en grande el Día de Acción de Gracias en vivo y en directo desde New York. Usted está viendo Telemicro Internacional. Los sábados a las 11 de la noche es su cita con Objetivo 5. Reportajes, las noticias del día y de la semana bajo la dirección de Geraldino González y Domingo del Pilar. Objetivo 5, la mejor manera de estar informado. Objetivo 5, a las 11 de la noche por Telemicro Internacional. Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí. Entrevistas, videos, noticias del género y más. Si disfrutas del mundo urbano, síguenos en Música Digital. Sábados a las 3 de la tarde por Telemicro Internacional. Un deporte, un juego, una emoción. Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes con un grupo de veteranos profesionales que te darán lo mejor de cada disciplina. Dirigido por el que más sabe de deportes, Ildefonso Ureña. Deportes Ildefonso Ureña. Domingos a las 7 de la mañana por Telemicro Internacional. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos, comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. Estás viendo Telemicro Internacional. La belleza es mía, mía. La belleza es mía, mía. La belleza es mía, mía. Este programa es presentado por... La belleza es mía, mía. La belleza es mía, mía. La belleza es mía, mía. La belleza es mía. Mía, mía, mía. Nunca pensé que el momento más difícil me acercara más a ti y al final obrara para bien. Y no imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma Y al final aumentar a nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver Claramente que tú has sido siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Nunca pensé que los vientos de tormenta Me impulsaran hacia ti Y al final obraran para bien No imaginé que una lágrima sirviera para quebrantar el alma Y al final aumentar a nuestra fe Pero luego del desierto puedo ver, puedo ver Claramente que tú has sido siempre, siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas no se ve Tú tienes todo bajo control Porque todo obra para bien Todo obra para bien Todo obra para bien A los que le han amado Todo obra para bien Repítelo conmigo Todo obra para bien Aunque a veces parezca al revés Todo obra para bien Todo obra para bien Buenos días, amiguitas, amiguitos Definitivamente yo me puse a pensar Este fin de semana que se realizó el concierto de Lenín Salcedo En la iglesia Nuevo Testamento A la cual pertenece toda mi familia Y definitivamente uno en la vida no debe de preocuparse por nada Porque por más, por más grave y grande que sea la tormenta Al fin y al cabo Cuando tú estás bajo las leyes de Dios Todo lo que pase en tu vida será para obrar para bien Así que buenos días nuevamente señores Y así iniciamos el lunes aquí en La Belleza Es Mía Iniciando la semana con mucha información Un poquito desencajado Porque debimos de iniciar con un date a conocer La próxima vez Lo voy a decir en el aire Que aquí se le cite a todos ustedes A los chicos del date a conocer Se le diga a las nueve y media Y no lleguen a las nueve y media Ya no lleguen Porque alteran todo un guión Y Álvaro López Que no tiene voz de autoridad Para decir las cosas Pues la estoy diciendo yo Hoy es la última vez Que aceptamos que lleguen a las nueve y media Y se le pongan el guión Si no llegan a las nueve y media No van a salir Porque señores La televisión en vivo es una pela Y ustedes no saben Lo que uno tiene que hacer Para que todo salga bien Así que chicos Advertidos están Si no están aquí a las nueve y media En punto No van al aire Y me voy inmediatamente A colocarle La Lo que es El día a Papa Dios En sus manos Con una cita muy cortita Pero muy sustanciosa Y la cita del día Que llega a nosotros Gracias a la ciencia De la espiritualidad Dice así Quien no encuentra a Dios La llene Lo llene de su cel Y así Y así usted va a sentir La paz interna Y aunque sucedan muchas cosas Conchale Usted va a ver La forma Correcta De solucionarlas Así que Gracias a Están aquí en el Sinji Maharat Por esta cita del día Que señores Ese es un señor Que trabaja Trabaja para que la paz mundial Esté en cada uno De nosotros Porque si no está Dentro de nosotros Nunca va a estar En el mundo Y me voy con la noticia Del día Y es acerca de Lenny Salcedo Señores Porque tengo que resaltar Los logros Que ha logrado Este chico Valga la redundancia Los logros Que ha logrado Este chico Bueno Resulta ser que Señores Esta canción Que ustedes están Escuchando en el fondo Ha ocupado El segundo lugar En el ranking De Radio Disney Las propuestas llueven Y así son Las cosas de Dios Lo que Este chico Siempre soñó Luego de haber sido Rechazado Primero por la escuela De Bellas Artes Que le dijeron Que sigue estudiando Que él para cantar No daba Luego fue a muchos Casting Buscando ser Integrado En algún grupo Y le dijeron Usted no da para eso Hermano Así que dedíquese A otra cosa Luego él dijo Bueno Pues si tan mal canto Y no afino Vamos a crear un grupo Voy a crear un grupo En donde yo sea El que El que mejor cante De todos Y así Él crea su propio grupo Luego el dueto Juan Paileni Y ahora señores Miren ahí Como solista Ha logrado Escalar Al segundo lugar Pasándole a artistas Como Ricardo Aljona Katy Perry Y un montón De gente Más Así que Lenny Mi amor Para ti Felicidades Un besote Y como lo dice Tu canción Todo obra para bien En la vida Todo señores Sucede Con un propósito Y con un motivo Y por eso es que yo digo Que todo lo que me pasa En la vida Será porque Dios Lo permita No porque nadie Quiera hacerlo Ahora si Dios permite Que esa persona lo haga Es porque me conviene Y luego de esto Señores Voy a pasar unas Cuantas imágenes De lo que Aconteció En la iglesia Nuevo Testamento Este pasado viernes En este Delicioso Sagrado Motivador Señores Edificador El concierto Dado por Lenny Salcedo Así que veamos Y yo voy comentando Ya que me comentaron Que el camarógrafo Que grabó la actividad La grabó sin audio Pero no pasa nada Hakuna Matata Así que veamos Ábrame los micrófonos Para yo comentar Pero Dios mío Esto es fuerte Yo no sé cómo Que producen ahí arriba Ahí vemos a los Mi hermana Joana Cepeda Y un chico Que no me sé su nombre Quienes llevaron La conducción Del evento Vemos parte De las personas Que estaban en el cora Ahí vemos a Álvaro López Estaba yo también Estaba mi madre Como le digo Toda mi familia Pertenece a la iglesia Nuevo Testamento Ahí vemos a mi hermana Joana Cepeda Haciendo su trabajo Vemos parte Del público Que se dio cita Eso fue al inicio Del concierto Ahí vemos a Lenny Haciendo lo que sabe hacer Cantar Ministral Llenarnos Con sus canciones Pero canciones Que no son para El gozo del mundo No son para El gozo del espíritu El cual señores Es el cual señores Es el que tenemos Que labrar Y encaminar Por el buen camino Para que cuando Partamos de este mundo Porque todos pensamos Que vamos a estar aquí Por siempre Y eso no es cierto Mentira del diablo Como dice mi hermana Porque lo que tenemos Que salvar y cuidar Es señores Nuestra alma Y nuestro espíritu Para cuando Nos vayamos Como decíamos Anteriormente Podamos estar En comunión En conjunto con Dios Esa esencia divina Pura Que nos creó A su imagen Y semejanza Ahí está mi mamá Con su nieta Y por supuesto El concierto Yo me lo disfruté Completo Y para Lenny Papá Dios Que te dé Muchas, muchas bendiciones Porque personas como tú Es que necesitamos En este mundo Personas Que señores Que nació Este chico nació En lo que es La iglesia cristiana Vivió toda su vida Hasta la adolescencia Donde según él Se descarrió Vivió lo que es el mundo Bebió Tomó Tuvo como 125 mil